¡Ja, ja, ja! Algo nuevo está por comenzar. Producciones J. Limón, sonidos de paz unidos por bailes sin violencia, traen para ti. Un gran evento musical en el Salón West Virgin, ubicado en 141, Dr. James, Parker Boulevard, Red Bank, New Jersey. Se complacen en invitarte, este próximo domingo 15 de agosto, a un baile espectacular, contando con la presencia de... La Máquina Indestructible, sonido con bala. ¡Queremos ver la pizza llena! El Mago Mayor, sonido magia. ¡Chicos de nadie! ¡Ay, la gente se goza! ¿Qué pasó, carnal? ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Échale la cáterin esa noche! Regresa el poderoso, la máxima autoridad. Potencia Latina, de Fausto Salazar. ¡Qué rico se baila esta noche en la cumbia! ¡Noche sabrosa! ¡Voy con la presencia! El Coloso de la Rumba, sonido parrandero. El Coloso de la Rumba, sonido parrandero. Y no podía faltar, pollo la voz. Sonido faraón. Y este es el estilo y el sabor. Habrá estricta seguridad. Puertas abren a las 8 de la noche. Y cierran a las 2 de la mañana. Informes al 908-433-5991. ¡Disfruta la vida! ¡No faltes! ¡No faltes!